Y durante lo que resta de este lunes se espera un ambiente caluroso y seco en la República Dominicana con cielo grisáceo y algunas nubes dispersas debido a la presencia del polvo del Sahara y un sistema anticiclónico. Agatha Solano está en directo desde el Indomet con más detalles. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Iniciamos esta semana con altas temperaturas y con la incidencia de polvo del Sahara sobre nuestro territorio. A mi lado me acompaña el predictor del Indomet, Wagner. Buenas noches. Cuéntanos más detalles sobre las condiciones del tiempo ya para lo que resta de este lunes, inicio de semana, y también para mañana martes. Sí, bueno, el factor más dominante es las altas temperaturas que están sintiendo los dominicanos y turistas que están en nuestro país. Esto se debe especialmente a la época del año donde la radiación solar entra más directo y además de esto provienen los vientos alicios del sureste, vientos que son cálidos y húmedos. En ese sentido, la recomendación de este Instituto Dominicano de Meteorología es a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para mitigar los efectos de estas altas temperaturas como son tomar agua frecuentemente en estas horas nocturnas, estar en espacios ventilados y vestir ropa ligeras preferiblemente de colores claros. Es importante entonces en las horas del día, ¿verdad?, evitar los rayos solares de entre las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Con estas acciones vamos entonces a mitigar un poco las altas temperaturas. En cuanto a las condiciones meteorológicas, ha estado incidiendo de manera muy aislada una vaguada que ha tomado la poca humedad que ha existido y ha generado puntuales incrementos nubosos con algunos aguaceros muy locales y aisladas tronadas en poblados de Ato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, igualmente en sectores de San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez y Santiago, pero estas precipitaciones no han sido ni van a ser tampoco de acumulados significativos. Ya durante estas próximas horas vamos a tener un cielo generalmente grisáceo por los valores o las partículas de polvo africano en nuestra masa de aire y no se prevén precipitaciones significativas. Solo algunos chubascos en provincias de la Altagracia, así como la Romana y San Pedro de Macorís, por el viento del sureste y efectos locales, pero nada que pueda interrumpir las condiciones meteorológicas o el quehacer de los ciudadanos esta noche. Wagner, muchísimas gracias. Ustedes ya saben, seguir las recomendaciones para mitigar los efectos de estas altas temperaturas que estamos teniendo, sobre todo ahora en estos días. Además, también recuerden seguir los boletines del Indomente para conocer las condiciones del tiempo en todo momento. Con esta información, yo retorno contigo al Centro de Noticias. Muchas gracias, Agueda, por las informaciones.